Todos, una de las mejores noches, respetables de un alcalde municipal, como Arnaquia Ocancach, su población, respetable alcalde de Silvia y sus autoridades, y se liberan a los propios centenarios de nuestra comunidad y se liberan con la gente a la comunidad. Miembros de Promete de los grupos, no dan los miembros del cuidado calentador. Tengan todos una necesidad. Esta mañana es un verdadero honor y agradecer a sus privilegios poder estar entre ustedes compartiéndoles este muy pequeño mensaje de mucha identidad que se está llenando a cabo de nuestro país. No solo nuestro país, sino nuestra propia idea. El jurado no va al trabajo. Y ustedes le preguntarán, si es significado en los niños, no va al trabajo. Efectivamente, déjenme. La auténtica clara del trabajo es una realidad tan sencilla que no podemos lograr. No podemos lograr, no podemos lograr, no podemos lograr. A nivel global, son tantos niños y niñas víctimas de la forma, no menos, nunca de eso. ¿Acaso no tienen derecho de jugar, estudiar y crecer en su propia familia? Vivir en un ambiente lleno de alegría, de amor y serenidad. Por tanto, los invito a ir contra la explotación de todos los niños. Pues basta ya, poner los pies en las calles de nuestros pueblos. Para la vida, son tantos los niños que en vez de entrar por las instalaciones de una hora, van a ir a su parque, buscando el truco para cambiar o tener que cargar con un humano compensado. Por ello, esto que me mayor anheló, es que juntos, es que juntos con vos unidas, nos tenemos nueva.